¿Qué es el nuevo Plan Exploradores? Es un programa para los que todavía no deciden qué carrera estudiar. Una modalidad pionera en la que podrás interactuar con nuestras tres facultades y descubrir qué es lo que realmente te apasiona antes de matricularte en una carrera profesional. Tienes un módulo de orientación vocacional para elegir las asignaturas que te interesen. Recibirás orientación vocacional personalizada. Después de tu primer semestre, analizarás tu resultado con el guía vocacional y tendrás la opción de continuar con el plan o de elegir tu carrera ideal. Podrás vivirlo en la modalidad virtual o presencial. Y además no pierdas el tiempo, porque todas las clases que veas serán 100% homologadas. Elegir una carrera no es fácil, pero ahora con el nuevo Plan Exploradores podrás descubrir lo que realmente te apasiona antes de matricularte. Conoce más en poli.edu.co. Inscripciones abiertas. Somos diferentes. Somos Poli.